Quiero agradecer a Extensión de Ruiseñor por este lindo set que me ha hecho llegar. Son extensiones así, 100% natural. Me encanta, miren, ahora yo me voy a hacer una palita. Son extensiones. Y si tú quieres unas igualitas, ven aquí nomás, acá hay Esperanza 184 y la tienda es la 34. Ay, me encantan mis extensiones, me voy chocha. Un besito, gracias. Gracias.